Qué cabrón, ¿no? Oye, aquí se desvive, güey, se enfrenta y se confronta y se defiende. Y gana la velasa. Ay, señor, la vida. ¿Qué onda, amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos a Paolo diciendo que cómo puede ser posible que hay muchas personas aquí dentro que no hacen absolutamente nada y que van a llegar literal a la final y puede que hasta ganen. Como por ahí dice el ejemplo, este, Cristina de Melaza, que dice que tal cual, que vaya ganando él y se van a quedar todos en shock de que literal no hizo absolutamente nada en el reality y por no hacer nada va a ganar esa final. Es lo que no entiende Cristina ni Paolo. Pero bueno, vamos a analizar un poco las razones de por qué Paolo sería el siguiente eliminado, qué consecuencias habría y también cómo se podría evitar la eliminación de Paolo. Vamos a comenzar viendo una encuesta que se hizo justo el día de ayer. Bien, aquí la tenemos. Esta encuesta tiene, este, fue de hace 13 horas. Tiene ya 60 mil votos. 59 mil, ya casi 60, ya no es, ya es nada para 60 mil. En unos minutitos ya llega a los 60, pero bueno. Hay que analizar que tenemos que Paolo tiene un 8%, Maripili un 22%, Rome un 23%, Globis 19%, Alana 28%. Ahora bien, Paolo con este 8% está muy, pero en verdad muy por debajo de todos los demás. Como vemos, Alana es la que tiene más probabilidades de quedarse, según la encuesta. Y de ahí seguiría, este, Globis. Globis es el que tiene 19%, entonces, en estos momentos Globis tiene riesgo de salirse. Pero bueno, vamos a leer un poco lo que ustedes opinan de por qué es que Paolo se iría. Dice Paolo, que salga el aburre, no integra nada en la casa, está de electrodoméstico, fuera mueble. Pues bueno, lo que sabemos es que Paolo, desde que llegó, llegó mucho con esa, con esa meta de querer darse a notar, de que voy sobre el lupillo, de que voy sobre esta persona, de que voy a abunirme con agua, de que los voy a manipular para que se vengan conmigo. Entonces, siento que esa, esa actitud, de, de estar urgido, por tener un equipo, y tratar de derrotar a Tierra, o a Lupillo Rivera, siento que mucha gente lo vio mal. Porque no era orgánico, no era orgánico, sino que llegó, y luego, luego comenzó a atacar, a querer darse a conocer, y siento que eso fue lo que le salió un poquito contraproducente. Posteriormente, su pelea con Lupillo, llegó un momento en el que cayó demasiado mal, que literal creíamos que se iba a ir, y no sabemos por qué se fue Serrat, ahí sí estuvo muy raro, porque en esa nominación, Serrat todavía tenía más votos que Patricia y que Paolo. Y no sabemos por qué se fue Serrat, pero bueno, caso raro, regresaron a Paolo, y pues ahora que está ya con Lupillo, digamos que, que para algunos, que hay un poquito mejor. Pero bueno, aquí está justo, este, uno de los motivos, dice, de igual no respetan el voto, te le fraude, saca a quien ellos quieren, dice aquí, ahí están las encuestas, después dicen fraude, dice, de igual ya no lo veo, porque no, no se respeta el voto del público, y solo esta semana, muchas más, que ya pasaron, y no solo esta semana, dice aquí, fuera Paolo, muy mal juego, chismoso, fuera, fuera, dice, eso sí, Telemundo, no respeta los votos, pregunto a los que dicen, que no se respetan los votos, son ustedes los que los cuentan, personas de Puccafe, confíen, o cambien de programa, dice aquí, resistencia a votar, que sigan diciendo, que está muerta, Alana y Paulo, fuera, dice, si sacan a Clovis, y se quedara Alana, sería un fraude, más, de parte de producción, yo tampoco veo, me entero por José, muchas gracias, dice aquí, saquemos a Paulo, por prepotente, aquí hay otro motivo, que puede que sea, por prepotencia, soberbio, dice, hay que sacar a Paulo, pero bueno, aquí hay algunos motivos, ahora bien, vamos a analizar un poco, cómo se puede evitar esto, cómo se puede evitar, que salga Paulo, una sería, obviamente, con la salvación, y creo que sería, la única, que sería que, ya sea que él gane la salvación, o, que la conserve Patricia, conservando la Patricia, este, obviamente, va a salvar a él, y queda descartado, y esto traería, como consecuencia, que saliera Clovis, con los porcentajes, entonces, si se salva a Paulo, automáticamente, Alana, queda coronando, en la encuesta, ella se salva, según la encuesta, se queda también, Rome, se queda Maripilli, y sería Clovis, entonces, estaría, estaría muy interesante, analizarlo, por eso es tan importante, la salvación, del día de hoy, porque, puede cambiar esto, puede cambiar, que Paulo se vaya, y se vaya Clovis, entonces, ahora bien, si se va Clovis, pues se va Paulo, ya de ahí, todos los demás, cualquiera que se salve, automáticamente, se va Paulo, y como consecuencia, traería, que, este, por ejemplo, Patricia, puede que ya no confíe, tanto, en Lupillo, porque ahorita, lo que es Paulo, y Patricia, están, 100% esperanzados, a Lupillo, a lo que él diga, si él quiere, este, les dice, a quienes nominar, ellos, lo que es Paulo, y Patricia, lo aceptan, entonces, ese tipo de situaciones, son las que, cambiarían, porque verían en la de, a ver, a ver, a ver, se fue Paulo, ya no nos está funcionando, tanto, juntarnos con Lupillo, entonces, ahí habría, un cambio, pero bueno, déjame saber, tú que opinas al respecto, aquí en los comentarios, de lo que acabas de ver, no nos está funcionando, no nos está funcionando, Gracias por ver el video.